Bueno chicos, espero que disfrutéis bien este vídeo porque será el último que haremos de Europa League de la temporada 2021 con equipos alemanes. ¡Vamos allá! Bienvenidos, los equipos alemanes dicen adiós a la Europa League. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros ya supongo que pagamos bastante con la cara, ¿no, Uri? Porque noche muy triste en la Europa League, los equipos alemanes se despiden de la competición y tristemente no hay ningún representante de la Bundesliga en esta competición europea, Uri. Es día triste más que nada por la imagen que se ha dado y por las formas, ¿no? Porque no te eliminan Manchester United en su mejor momento, no te elimina un tremendo equipazo al que nadie puede hacer frente, te elimina el Molde en el caso del Hoffenheim y te elimina el Young Boys en el caso del Deverkusen. Y ya si me apuras, al Wolfsburgo le elimina el AEK de Atenas en el playoff para entrar en Europa League, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que estamos a mes de febrero y ya no tenemos a ningún equipo alemán en Europa League, ninguno de los dos ha logrado pasar los dieciséisavos de final, cuando a principio, a priori, tenían unos cruces bastante fáciles y para mí, pues, podían avanzar con bastante facilidad hacia octavos, pues la verdad es que duele para los aficionados del fútbol alemán. Vamos con el Hoffenheim, que la verdad es que en la ida, en los 50 primeros minutos, Adri jugó un partidazo. 0-2, 1-3, parecía que lo tenía todo ganado, terminó el partido en 3-3, dices, bueno, vale, Munas da Urfa y a un penalti, le anulan otro por fuera del juego, dices, bueno, vale, tal, el Hoffenheim tiene un buen resultado, ha sido superior durante el partido, con un 1-0, con un 0-0 pasa. Pues no, le clavan un 0-2, no se entiende, o sea, yo la verdad es que no lo entiendo. A día de hoy, el Hoffenheim era muy superior a nivel de calidad, el Molde era un equipo que estaba en pretemporada, todavía no ha empezado la liga, y la verdad es que yo creo, sinceramente, que el Hoffenheim, como hoy, no ha salido con las ganas que merecía esta competición y que además, Adri, tampoco está encadenando una buena temporada en liga, por lo tanto, creo que este Hoffenheim, Sebastián Joenes, ahora mismo está en la cuerda floja. Sí, podría ser, la verdad es que el Hoffenheim ha dado una imagen muy triste hoy, pero también la ha dado el Bayer Leverkusen, que también, bueno, es que a ambos equipos alemanes les tocó un sorteo más o menos asequible, estamos hablando de que están en competición europea y que no hay rival fácil, pero, en este caso, Young Boys y Molde, pues eran bastante asequibles, si te pones a comparar jugador por jugador, pues al final, sobre todo el Bayer Leverkusen y Young Boys, yo creo que hay una diferencia bastante abismal, el Young Boys, que después de ese sorprendente 4-3, el Bayer Leverkusen consiguió, pues, bueno, salió desenchufado en el partido de ida, le cascaron tres goles, lo consiguió remontar un poco y, finalmente, el resultado de la ida fue ese 4-3, que, bueno, es un mal resultado porque es una derrota, pero el Bayer Leverkusen, que al final, terminó el partido habiendo marcado tres goles fuera de casa, que también parecía bastante interesante de cara a la vuelta, que se ha disputado hoy en el Bayer Arena, pero, Uri, una primera mitad muy insulsa del Leverkusen, muy poco eficaces los atacantes, muy previsibles toda la faceta ofensiva del Leverkusen, que no ha conseguido hincar el diente en su propio estadio al Young Boys, que se clasifica por primera vez en su historia a unos octavos de final de la Europa League. No sé, Uri, me deja muy frío, lo cierto es que el Leverkusen, bueno, hay que hacer también, a lo mejor, un análisis más profundo, porque, realmente, desde finales del 2020, estos inicios del 2021, no le han sentado muy bien al Bayer Leverkusen, que recordemos que ya venía con derrotas bastante clamorosas, o, bueno, dejándose muchos puntos por el camino, pero la derrota del Wolfsburgo, la derrota del Leipzig, sobre todo, esa derrota y eliminación en la DFB Pokal, luego ganó el Stuttgart goleando 5-2, empate contra el Mainz, que es penúltimo en la Bundesliga, y el empate también contra el Augsburgo el fin de semana pasado. De nuevo, Long es protagonista negativo y favorece, pues, que el Young Boys alargara más, ¿no? Ensanchará mucho más la distancia, la brecha del resultado, y al final, Uri, es que, claro, te ha echado el Young Boys, pero es que te ha metido 6 goles en dos partidos. En 180 minutos, recibir 6 goles del Young Boys, pues, deja bastante que desear de este Bayern Leverkusen, que va en caída libre, tanto en la Bundesliga, fuera de la Pokal y fuera de la Europa League, Uri. Sí, sí, no, la verdad es que yo creo que esto tendrá consecuencias para ambos clubes, veremos cómo son, en cualquier caso, la excusa de sí, no está Gradek y está lesionado, sí, es un error del portero hoy, el otro día Dragovic también cometió un error clamoroso en defensa, pero no sé, igualmente creo que la imagen que le ha dado en general Leverkusen ha sido muy pobre, como la ha sido la del Hoffenheim, que tampoco tenía Kramaric, pero a ver, igualmente es que arriba con B.U., con Munas Dabur, creo que hay pólvora más que suficiente para ganar al Molde y al Young Boys. Es que hemos visto eliminatorias entre Manchester United y Real Sociedad, Nápoles-Granada, que al final son equipos bastante más potentes que, por ejemplo, un Young Boys o un Molde, ¿no? Y al final es una pena que se vayan los dos equipos alemanes, por eso que te digo, Adri, que es que no te ha eliminado el United, no te ha eliminado el Tottenham de Mourinho, te ha eliminado el Molde de Noruega, el ex-equipo de Haaland, que además es que es una liga muy inferior y que todavía no está rodado el equipo, eso es lo que más afecta y dos equipos que sí, si hablamos que el Leverkusen está en un mal momento porque va quinto en Mundesliga y veremos si cómo está en el fútbol fútbol del Eintracht, se clasifican para Champions, pues imagínate un Hoffenheim que está todavía muy alejado de Europa y veremos, un equipo que en principio se debería clasificar para Europa la próxima temporada y ahora mismo está alejado, bastante alejado de la zona de Conference League. Iuri, al margen de lo que estás comentando, también me gustaría resaltar, porque en la retransmisión del Leverkusen Young Boys han destacado sobre todo el gran papel del técnico del equipo suizo, de Seogane Castro, que se ve que suena también para entrenar al Bogusia Monchenklatva, que recordemos que Mako Goze, el actual entrenador, pues ya ha anunciado que se va y se va al Bogusia Dortmund para entrenarlo la temporada que viene, 2021-2022, entonces ese puesto queda vacío y han sonado distintos nombres, como puede ser Ten Hag del Ajax, ha sonado también Koffel, también que está firmando también una buena campaña y en este caso Seogane, que a pesar de tener una plantilla que yo creo que no te da para mucho, pues está sacando el máximo rendimiento. Iuri, es que al final lo que sorprende y lo que nos deja más fríos no es la eliminación, sino sobre todo la imagen y el hecho de no pelear hasta el final. Me ha dado la sensación de que el Leverkusen sobre todo, hombre, es que al final hay tres goles de diferencia, Uri, no es eso que estés apretando los últimos minutos, que vuelques a todos tus jugadores en faceta ofensiva, no, 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 es que al final muy mal resuelto por el equipo de Peter Bosch, que ya te digo, Uri, merece, pues ya te digo, una reflexión bastante profunda, al igual que el Hoffenheim, que son dos equipos, pues que eso, que al final sobre todo el Leverkusen, que apuntaba alto y este 2021 se le ha atragantado a los de Peter Bosch, esperemos que recuperen sensaciones para competir al máximo en Bundesliga y poder optar a ese puesto champion, sobre todo, el cuarto puesto que yo creo que es donde podría entrar si Peter Bosch engrasa de nuevo toda la maquinaria. Sí, además, al final lo que quiero comentar también es que entiendo, ¿no?, por una parte que, pues, jugar contra un Molde, contra un Young Boys en 16 avos de Europa League, pues no te motive tanto como podría ser jugar unos octavos de Champions contra un Manchester Serie, contra un Liverpool o un Sevilla o lo que sea, pero igualmente, por mucho que no tengas la misma motivación, la imagen que se ha dado es un poco, ¿no?, como que tampoco les importaba mucho la Europa League, ya digo, la imagen que se ha dado, ¿eh? Veremos qué pasa, en cualquier caso nos podéis dejar en comentarios qué os han parecido estos partidos, si realmente os esperabais este resultado, y ya os digo, para mí ha sido una sorpresa increíble, ¿y qué pasará ahora con estos dos equipos que ya están eliminados de todas las competiciones del Kaun y Pokal y Europa League, y ahora se van a centrar exclusivamente en Bundesliga. Además, nos podéis seguir en Twitter y en Instagram, arroba pizarra bundes, por ahí últimamente estamos muy activos, y también en Twitch y en TikTok. Y Adri, lo más importante de todo que es... Sobre todo, suscribíos abajo, activad la campanita, y como ha dicho Uri, seguidnos en nuestras redes sociales para no perderos ninguno de nuestros vídeos, y además todos los directos que estamos preparando. Venimos de una semana de Champions y de Europa League, ahora viene la Pokal, pero dentro de poco reanudamos competiciones europeas en Champions, ahora tristemente en Europa League no, y en Bundesliga los fines de semana. Así que, lo más importante de todo es que nos vemos en el siguiente vídeo.